Lo que es lo que es mío, estamos aquí en los frayles, la Rabia 24, BC number one, ya tu sabes que lo que es, todo una vaina pa' la historia, un freestyle pa' la historia, tira el beat. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? En 3, 2, 1 Hay que soplar hoy Hay que soplar hoy Llegué a matarte en este momento Por tu familia y por tu fanático Guay, lo siento Ahora mismo a 200 voy a matarte Tú eras un disparate Tú eres un guaremate Ahora mismo sacamos un alicate Dime qué es lo que es, palomo Te cagaste Hay algo que una vez te aclararé Porque yo escuché par de cosas Que me dijo usted Ya que por mi madre y mi familia lo siente ¿Por qué tú no le regalas a la caja y lo del café? Ve, regalaselo y mátame cuando tú quieras. Pero que nunca falte la caja. Tú nada más vives de paja. Tú no puedes comprar ni el vaso para lamber porque tú no trabajas. Porque tú no trabajas. Blanco de nutrido, tú sí estás matado a paja. Dicen que tú no viajas. El flow que tú que me quieres montar, palomo, no hay caja. En una caja te voy a matar si yo tenés que sacar una navaja. Loco que es lo que aquí te damos de baja y te voy a cingar por esa tremenda raja. Tacho, que yo soy bacano. Mi hermano, los dos nos pajeamos. Yo me pajeo así. Pero ¿cómo tú te pajeas si las dos manos? ¿Cómo tú lo haces? Es mental. Hasta con los pies ahora que me tengo que pajear. Yo me tengo que maniguitear. Pero no hay ningún problema si aquí mismo en el coro me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Si la boca tuya está ahí, ¿pa' qué la mano voy a usar? Tú lo que eres es un saco de sal. Una paliza de palo hoy tú te vas a llevar. 4x4 porque yo tengo pierdo. Mi panal llega en el lleno de infierno. ¿Pa' qué tú vas a usar la mano? Cuando yo te lo mames, tú empújame la cara. Te estoy mordiendo. Me está mordiendo. Este loco no está resolviendo. Tú lo que no está prendiendo. Y ahora mismo en 4x4 loco te lo estoy metiendo. ¿A dónde está? Que no veo el huevo. El que te lo matí fue yo. Quiero otro ripio de nuevo. ¿Para yo a dar del del lobo? Ese es un chismas gordo. ¿Tú vas a sentir algo nuevo? Padre, que es lo que perdiste el combate. Ponte en 4 disparate. Que cuando yo te lo meta, tú vas a sentir que te desbocaste. Si tú te desbocaste, tú vas a pedir socorro. Mi panal, yo 5 pilas. En 5 ganas, no corro. Mejor pide socorro. Aquí el único que perdió fue el que te emprestó ese gorro. El que me emprestó ese gorro. Pero tú de una vez tienes que pedir socorro. Te hago la cesta del zorro. Mamá huevo, siempre pego los dos frentes para el cuello. Yo no corro. Oye, tú lo crees un travesti. A ti se te ve que nunca en tu vida te ha bebido un jugo de espagueti. ¿Qué? Te voy a tirar confeti. Usted no sabe ni escribir. En vez de la cesta, utiliza una E. ¿Qué? Te voy a dejar la chú. El jugo de espagueti, eso es para los de nutrios como tú. Aquí te voy a hacer capú. Loco, en verdad, rapeando tú lo que pinta es capú. Un retidor de macarilla. Conmigo no derrites como mantequilla. Para mí es sopa de espagueti. Y para ti un nutriólogo con rabilla. Iba a hacer una bailadura. Con rabilla. Eso es para que tú puedas guardar un chilangotilla. Rapeando te llevo millas. Te voy a llevar dándote piletilla. Tú me vas de tilla. Tú me das los guardias haciendo esos brillos. Claro que brilla. Cuando yo te pongo en cuatro, a mí me llaman el degranador de costilla. El degranador de costilla. Te pongo en cuatro y por el ano te meto una sombrilla. Loco, tú no brillas. Porque me dijeron que tú te pajeas cuando te empatillas. Pero ten cuidado y ponte alerta. La vaina te la cua deja resuelta. Hay mucha gente en la cubierta. Yo te meto una sombrilla cerrada y te la saco abierta. ¡Por Dios! Te la saco abierta. Pero para llegar donde yo estoy, los guardias te cierran la puerta. Yo freno en un delta. Y hasta tu mamá orando por ti de noche se desvierta. Los guardias cierran la puerta. Pues mamá me invito. Tú eres un padre. Porque aquí te voy agarrando el llavín. Entonces tú eres el que la sierra. Usted nada más singa cuando se descuidan con la perra. Cuando se descuidan con la perra. Pero no bebo aquí una becierra. Que es lo que palomo te paso la sierra. Loco que lo que aquí la puerta se te cierra. Agarrando el llavín. Agarrando el... Espérate compadre. Y mejor no me ladre. Que tú me pasas una sierra. Yo te mato antes de pasarte. La mamá huevo, la rabia pasa a la que abre. La que abre. La que abre. Me di el look como Braulio. Tú lo que mangue bagre. Loco que lo que sale vinagre. Aquí vine a desgranar este fucking compadre. Me abre de eso. Yo allá trabajaba a Plaza Lama. Pa que usted haga un par de pesos y se compre una cama. Y pa que pueda beber Brahma. El que manda Brahma es usted. Que se va pa allá pa los Lama. Que me voy ya pa allá pa los Lama. Me dijeron que tú eres el pasamaro de Lama. Loco que lo que es. Que tú lo que tendrán. Loco tu mujer de noche a mí me llama. Estoy cansado de estar sentado. Hasta me voy a parar. Porque tú crees que tú eres duro. Pero tú no rapeas nada. Y ellos te lo tienen que explicar. Te estoy viendo por el retrovisor. El polo chelo dice. Tú estás atrás. Yo estoy atrás. Yo estoy atrás. Y te lo aseguro que ahora mismo yo voy a terminar con tu futuro. Tú vas a tirar pa atrás y ando como canguro. Pero loco que lo que es. Echa pa acá. Te voy a dar duro. No me digas con eso. Que yo tengo talento. Yo sí de verdad que por tu familia entera lo siento. Que lo siento. ¿Cómo que tú vas a acabar con mi futuro? Pero mamá huevo. Tú eres una máquina del tiempo. ¿Qué? No soy una máquina del tiempo. Pero rapeando soy un criminal. No tengo que tener una máquina del tiempo. Solo saco mi talento. Y una vez llegó el final. ¿Qué? Que llegó el final. Usted no es ninguna máquina del tiempo. Y se va a callar. Usted lo que es un ejemplo a seguir para los viciosos cuando van a comprar. ¿Qué? Cuando van a comprar. Te veía rapeando por la vaina y decía que es criminal. Pero loco tú lo que eres un fatal. De frente me demostraste que tú lo que eres un animal. Yo no soy ningún animal. El único caballo de usted de botella cargó el guacal. Y ni siquiera pidió ayuda. Tú eres tramposo en el blog y a ti te llaman juda. Hablaste del guacal. Tú rapeas tan malo chocolate. Trae la trompeta del chacal. Te voy a maltratar. Aquí alante del nombre loco. Mira, te voy a machacar. Usted no.